¿Qué es la Ley de Salud Mental? Desde el jugador de paz o del jugador de familia, la no asistencia al mismo es un indicio grave de que la persona no asume responsabilidad sobre el hecho o que realmente la situación es de riesgo. ¿Me explico? Entonces, si bien no se lo puede obligar, hay mucha gente que a pesar de que nosotros lo disponemos va y asiste a la terapia y puede deconstruir esto que ha provocado esta crisis dentro del grupo familiar y otra que no va. No se lo puede denunciar por desobediencia judicial, pero vuelvo a repetir, es un grave indicio que indica que tenemos que proteger a las víctimas o a los restantes miembros del grupo familiar de forma más eficiente. No se lo puede denunciar por desobediencia judicial, pero vuelvo a repetir, es un grave indicio que indica que tenemos que proteger a las víctimas o a los restantes miembros del grupo familiar. Gracias.